Al Partido Popular de Castilla-La Mancha le quiero decir con claridad que los tiempos de los silencios cómplices han acabado. No se dan cuenta que ya se conoce todo, no se dan cuenta que Villarejo lo está contando todo, no se dan cuenta que la policía, la fiscalía, la anticorrupción tienen toda la documentación, no pueden permanecer callados o poniéndose de perfiles como si esto no fuera con ustedes. La condena penal la tienen que dar los jueces, pero señor Núñez, usted cuando escucha a la que fue presidenta de Castilla-La Mancha mientras que era el cargo hablando con Villarejo en su despacho sobre cómo destruir pruebas, sobre cómo tapar las pruebas de la financiación ilegal del Partido Popular, los sobresueldos, ¿usted qué siente? ¿Usted se avergüenza o usted dice que hay que confiar en su presunción? Los jueces condenan y los responsables políticos como usted lo que tiene que hacer son valoraciones políticas. ¿Qué siente usted cuando su antecesora en el cargo, cuando era presidenta de Castilla-La Mancha, sentaba en la mesa de su despacho al otro lado a su marido y a Villarejo como responsables de una trama para hacerse con las pruebas de la policía, para ir por encima de la investigación, para intentar sobornar a aquellos que tenían que dar la documentación? ¿Qué siente usted? El conjunto de la sociedad de Castilla-La Mancha lo que sentimos es vergüenza y lo que le pedimos es que con rotundidad, con mucha rotundidad, condene lo que hoy se sabe y por supuesto expulsa a Cospedal del Partido Popular.